Para nosotros, cada pieza es una pieza única. En este caso, el documental Miguel Otero Silva, donde a través de imágenes y testimonios, cuentan y dibujan al personaje. Yo empecé en la novela por querer hacer un relato autobiográfico. De lo que nos pasó en el 28. Y escribí fiebre para guardar mis recuerdos y sobre todo los recuerdos de mis compañeros de lucha. Demuestra una capacidad de síntesis increíble. Como bien lo dice el documental Miguel Otero Silva, era multifacético, era escritor, humorista, político, hípico, de todas las áreas del humanismo.